AICU dice, árbol caído, seco y solo, sin nada, se va, no, vuelve. Por suerte es un proyecto institucional, trabajar la poesía en el aula. Todos los años participamos del concurso de poesía AICU de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que es de Buenos Aires. Y bueno, ya es del tercer año consecutivo que venimos ganando premios, así que muy contenta. Es un proyecto más del aula, es un contenido más del área, en cuarto año. En realidad, la poesía no tiene edad, pero bueno, justo la AICU parece simple, pero en realidad tiene toda una filosofía por detrás. Y cuanto más avanzado es el estudiante, por ahí mejor, porque logra comprender algunas cuestiones filosóficas que a lo mejor otro estudiante que todavía no desarrolló el pensamiento abstracto, a lo mejor se le escapan. Lo podrá escribir igual, pero no con ese trasfondo que tiene, por ejemplo, el AICU de Walter. Me pareció algo lindo, más allá de la poesía y esas cosas, porque bueno, no soy tanto de escribir, y bueno, era algo nuevo para empezar ahí en la materia de lengua. Y más allá de todo, fue para un trabajo, o sea, en sí no para un trabajo, pero bueno, en la consigna que había dado la profe. Y empezamos a escribir, fuimos una mañana a la plaza, y ahí fue donde surgió a todos, tanto con mis compañeros y yo, y ahí fue donde quedó designado el mío. Por reglamento, se pueden mandar tres por institución. Yo lo trabajo en los tres cursos que tengo en la Escuela de Comercio, dos cuartos y un quinto. Y bueno, sí, tengo que hacer una preselección que siempre me cuesta, porque no es fácil decir, esto no, porque hay que hacer eso de alguna manera, esto sí, esto no. Siempre tengo muchas dudas si estoy haciendo bien, porque por ahí pienso, y si dejo alguno que hubiese ganado. Pero bueno, se ve que vengo bien, vengo entendiendo los criterios del jurado, porque si no, no sería el tercer año que ganamos premio. Yo me pongo en plural, en plural inclusivo, me siento parte. Busco todas las características del haiku, el haiku es qué le pasa al poeta frente a la naturaleza, qué piensa, qué siente, pero también busca combinar lo eterno con el instante. Y vos me vas a decir cómo, si son contradictorios. Bueno, pero en realidad, por ejemplo, que se caigan las hojas en otoño, si es el poeta viendo cómo cae una hoja, es el instante, ¿no? Pero también es la eternidad, porque todos los años eso va a volver a pasar. Bueno, comprender esas cosas, además, el haiku viene, nace en Japón, ¿no? Después ya ahora se escribe en todos los países del mundo, se fueron multiplicando, digamos, pero viene de la filosofía zen, esto es más, Matsu Basho, que fue un gran escritor de poesía haiku, él recorrió todo Japón con un bastón, un morral, un bastón, y sentarse frente a un río y escribir, todo así, o sea, bien aceta, bien simple, bien fuera de todo lo superfluo del consumo, no sé si me explico, es frenar, es frenar y mirar eso que siempre tenemos ahí, que es maravilloso y que por ahí cotidianamente no lo apreciamos. Y con alegría pensar que algo que resultó para un trabajo sea esto, sea una primer mención a nivel nacional, o sea que no tenía pensado en eso, sí había escuchado lo que había dicho la profe, que había dicho que podía ser para un concurso, si es que llegaba a ser elegido y todo eso, y bueno, resultó ser así y resultó ser ganador. No, nunca había ido a Buenos Aires y más que por eso también estoy bastante contento, porque fue mi primera vez que fui a Buenos Aires, así que ya eso fue algo lindo. Y sobre la premiación fue muy lindo, fue, todo el lugar fue bastante lindo, y bueno, otra experiencia, bonito. Me puse muy nervioso porque yo sé de ponerme muy nervioso cuando me miro mucha gente, aunque es algo raro de mí porque siempre estoy rodeado de gente, pero bueno, siempre me pongo nervioso aún así, y se me temblaba todo el cuerpo, y estaba al lado mío un compañero, bueno, un amigo, que me acompañó también en el viaje, llamado Fosé, que él me decía que no me pude nervioso y que vaya, y bueno, fui igual y se me quitaron los nervios. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura y al Consejo que por tercer año consecutivo nos apoyan económicamente para que cada estudiante pueda ir a Capital Federal a recibir su premio.